¡Fuerza en 5 segundos! ¡Buena suerte! Elige un punto de descenso para tu pelotón soldado. GAS acercándose a tu posición. Ve a la zona segura. ¡Detectamos en esta zona! ¡El movimiento! ¡El movimiento! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prepárate! 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 ¡Britaje aquí! ¡Tenemos una mejora de campo activa aquí! ¡Ningún! ¡Aquí hay un fusil de pesión! ¡Tenemos una caja de munición aquí! Me quedo con esta arma. ¡Arma personalizada aquí! Ya está acercándose. Ve a la nueva zona segura. UAV enemigo arriba. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. ¡Vamos! Nuestro UAV orbita el área. Hay enemigos cerca. Enemigo en el área. Grupo objetivo de la recompensa marcado. Mátalos a todos. El gas está avanzando. Marqué un subfusil. Tu equipo está en la zona segura. Gracias. Sí. Silencio. Movimiento. Marcado. Marcado. Firmativo. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Tres. LAS Máser. LAS Máser. Firmativo. LAS Máser. Sonoma. Máser. Veo a alguien aquí Amenazas en el área Trancelen eso Atención, enemigos detectados UAV hostil en el área ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La unidad tiene un escudo antidisturbio Movimiento enemigo Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Se acabó el tiempo. Contrato fallido. Las cajas de suministros fueron reabastecidas. A equiparse. Marcando enemigo. UAB enemigo activo. Ahí tiene el gas. A la zona segura ahora. ¡En movimiento! ¡Enemigo aquí! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!